¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos aquí obviamente en Ámsterdam, entonces pues lo primero que nos espera es un entrenamiento de pierna para prepararnos para un día de bote, el bote de mi amigo Cristian. Entonces pues miren aquí, estas son las casas. Pareciera que todo el mundo viviera todo empacado y entonces bueno la primera para entonces será el gimnasio. ¡Ya nos vemos! El día de hoy es piernas y enfoque hipertrofia, no porque tocar sino porque en este gimnasio no hay rack de sentadilla, entonces como vieron ahí me tocó hacer el clean para ponerme la barra en la posición de la sentadilla frontal y pues estuvo bueno porque me di cuenta de que esta es una de mis falencias, entonces pues es una motivación para trabajar en esa técnica y poder lograr ponerme la barra en la posición con mucho más peso. Entonces pues bueno 15 repeticiones por tres series para sentir ese bombeo en las piernas. El siguiente en la lista es peso muerto sumo, ya llevo más o menos un mes trabajando en esta variación de sumo, molesta mucho menos la espalda lumbar, entonces muy bien por ese lado, también aquí haciendo altas repeticiones, 10 repeticiones por tres series. El siguiente viene a hacer zancadas hacia atrás, también trabajando en esas altas repeticiones, entonces hicimos 20 pasos en total por tres series, enfocándonos en apretar bien la cola en la parte de arriba y esos cuádriceps también. Créanlo, es un buen ejercicio de cardio también hacer esta zancada. Y finalmente pasamos a los accesorios, esta pata atrás para enfocar esos glúteos y otro para glúteos y esquiotibiales que también ayuda a estabilizar todo el complejo para que la espalda lumbar esté saludable. Entonces elevaciones de cadera, diferentes variaciones con la pelota medicinal. Seguido de planchas laterales. Bueno chicos, ese fue el último entrenamiento aquí en Fit for Free en Amsterdam y pues completé los 15 sellos, entonces miren, me dieron un backpack súper bien. Pensé que iban a dar algo, otra cosa como no sé, una toalla o algo así pero pues estuvo genial, entonces súper contento. Ahora, miren qué belleza esta ciudad. Ahora vamos para la casa a comer algo y esta noche, esta noche está tarde y nos espera un paseo en bote. Música Bueno, aquí está el desayuno, entonces pues tengo aquí 300 gr de tofu que lo puse al horno y también tengo vegetales al wok, entonces esta es red cabbage, ¿no recuerdas? Este es el libro en español, con cebolla y Brussels sprouts. Entonces pues lleno de vegetales, poquitos carbohidratos para salvarme todo para el bote que vamos a comer pues snacks, sandwiches. Entonces es una buena estrategia para salvarte todos tus carbohidratos para más tarde. Entonces vamos a probar esta delicia y al bote vamos. Música Tienen que probar esa receta, perfecta. Música Otra de las cosas que les quería mostrar, miren, Teslas, aquí son súper comunes. Miren aquí hay uno cargándose y aquí al frente hay otro blanquito. Entonces, este país está con toda la actitud y le dan a la gente que compra carros eléctricos, beneficios de impuestos, les ponen el cargador al frente de la casa, muy bien por Holanda. Música Ahí viene nuestro capitán, el señor Cristian Bello. Música Aquí estoy con el dispositivo en control del barco. Música Este es el canal que se va a llenar de agua ahorita cuando se cierran las puertas. Música Fueron como unos 30 centímetros que bajo el agua. Entonces pues si está, no, estábamos equivocados un poco de que iba a subir, no. Este lago está mucho más abajo de lo que está Amsterdam, que Amsterdam ya está a 7, menos 7. Pero que locura la ingeniería de estos holandeses, ¿no? Sacar el agua del mar para construir una ciudad. Un país entero. Música ¿Qué tal capitán? ¿Cómo ves las condiciones climáticas? Súper, ¿no? Música Bueno, ya estamos anclados aquí en el lago. Música Las mejores papas del planeta. Música Se ven que hay una manera de comer las Pringles y es que está así hechas con la forma de la boca. Entonces todo el sabor está en esta parte. Música Bueno, Cristian ha puesto un reto. ¿Cuál es el reto? No, no, no. Usted siempre me grabe los retos y siempre pierdo esos retos. Vamos a saltar al agua y vamos a regresar. El reto es regresar al barco. Regresar al barco. Vamos a ver, sin escalera. Aparentemente no es tan fácil como suena. Como parece, sí. Seguro. Ay, patrofada. Yo primero. Estuvo bien smooth esa subida. Bueno, a ver yo... Fue un placer conocerte weón, muchas gracias por la cara. Muchas gracias por la comida, si quieres estar calentico, con la tarjeta crédito severo, gracias por todos esos regalos que es nuestra herencia. Es porque es más fácil. Aquí está recto, listo. Sí, desde acá es más fácil, y también porque el parque es más fácil. Pero la corriente me está llevando abajo del bote. No, Camilo, no, no mueras. ¿Estás grabando todo? Sí. Bien, bien, bien. ¿Cómo es de los dos de acá más fácil? ¿Pi arriba? ¿Pi ahí? Como si estuviera escalando eso, bien. ¡Fue un poco! Estuvo muy cerca. ¿Le sacó la escalera? Descansa ahí un poquito. Eso, relajese. Bueno, ahí voy. ¡Vámonos! Mira, apagado parado que está haciendo partida. ¡Ay, se me cayó el reloj! No le digo cómo es. Ya, vámonos. Ya tenemos todo lo de valor. Ponga el otro pie ahí. Eso, eso. Ya, viene. ¡Saltó ahí, saló! Vamos a escalera. No, 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 no. Vamos a ver si se ve difícil, güey. Se ve más alto de lo que parece desde el bote. Sí. ¡Ah! ¡Poh! ¡No sé si es. ¿No se va tan difícil? nos estamos parados. ¡Ahhh! Gracias. bueno así le decimos adiós al bote que se llama élida la pasamos del carajo aquí en ámsterdam y también es prácticamente nuestros últimos días entonces pues muy agradecidos con cristian que nos invitó y nos dio todo ahí el tour y toda la cosa y bueno espero que les haya gustado este blog mostrándoles un poco de un día pues normal por decirlo así donde no nos preocupan mucho por la dieta y pues no somos 100% perfectos así que pues cualquier día que nos que nos dé por comer esas snacks y cosas así pues no es el fin del mundo entonces pues recuerda suscribirte dejar un comentario de que quieres ver en el futuro y nos vemos en el siguiente Natural Fitness TV